Ghost y sus cambios de Papa Emeritus, sus transiciones, ¿cuál fue la mejor? Estando a punto del estreno de Right Here Right Now, la película de Ghost, la cual espero verlos pronto a todos allá, vamos a hablar de lo que han sido las transiciones de los Papa Emeritus conforme el paso de los tiempos. Obviamente vamos a hablar de todos los que han acontecido, sí, incluyendo el Papa Nihil y el Cardinal. Así que bueno, vamos para allá. Vamos a empezar obviamente con Papa Emeritus 1, el primerísimo, el cual obviamente ingresó en lo que es esta fecha, siendo el más misterioso y el más único, el que impresó pues toda la era de Ghost, el cual era totalmente un anciano y que daba esta imagen muy tétil, incluso como algo muy místico, cuando Ghost realmente daba miedo. Luego pasamos ya a lo que realmente era la primera ascensión de un Papa, el Papa Emeritus 2, la cual se dio el 15 de diciembre de 2012 en Linkoping, Suecia, espero haberlo pronunciado bien, durante el tema Genesis, el cual al final de este, el Papa 1 salió para dar la introducción al nuevo Papa Emeritus 2, el cual se presentó de este modo. Yo soy Papa Emeritus 2. Quizá uno de los papas más aterradores y que más respeto imponía, pues de aquí vino la era bastante genial conocida como Infestizuma, y nos trajo videos como Year Zero, Monsters' Clock y Secular Haze. Vamos al tercero, que es el famoso Terzo, el que muchos quieren de hecho, el cual también fue en Linkoping, Suecia, parece que antes hacían mucho esta transición en su propia tierra, el 3 de junio del 2015, donde Papa Segundo le daba introducción al nuevo Papa Tercero. Como curiosidad, este era el primer diseño de Papa Terzo, bastante diferente e incluso el cual se usó en el video de Cyrus, el cual a día de hoy es totalmente el que ya todos conocemos. El Papa más jovial, el Papa más como desmadroso, y el que empezó todo este desmadre, si no nos vamos de todos los pedos legales que hubieron atrás, como cambiando esta generación. Además de que tiene a los ghouls quizá más recordados de toda la era de Ghost hasta el día de hoy. Luego nos vamos con el Papa Zero o Papa Nihil después nombrado, el cual trascendió el 30 de septiembre en Gotemburgo, durante el final de Monsters Club, vaya, básicamente hasta el final del concierto, el cual fue la transición más extraña de todas, pues básicamente que corrieron o agarraron de la fuerza a Terzo, sacándolo cual basura, y entró con un tango de oxígeno el que era el Papa Nihil, el cual dijo estas frases, además de que también era el primer diseño. Claro, la era de la oscuridad. Pero este realmente no iba a ser el Papa que iba a estar como tal en todas estas presentaciones, no. El siguiente sería el Cardenal Copia, el cual realmente como tal no tuvo ascensión, sino más bien presentación, la cual fue durante el capítulo 2, el Cardenal, el 6 de abril de 2018, donde en este capítulo se nos presentó al nuevo Cardenal Copia, el cual se interpretaría al señor Tobias Forge durante toda la gira de Rats on the Tour. Bastante interesante y quizá la más random. Obviamente no vamos a contar en sí cuándo empezó Papa Nihil joven, porque pues de eso solo se sabe de esta fecha, cuando se tocó pues esa era donde se concibió cierto personaje, pero de ahí nos vamos directamente a la ascensión del Papa IV, en la cual se llevó a cabo el 3 de marzo de 2020 en el Palacio de los Deportes en México. Y sin duda fue una de las más interesantes, pues esta fue al final de Miasma, donde por cierto Nihil murió. Y luego Papa, antes de interpretar lo que iba a ser Goulet, llega en un triciclo para ver que Papa Cero ha muerto, y asciende de entre las cenizas. Rodeado por un sinfín de monjas, las cuales al final visten a lo que era el Cardenal Copia, ascendiendolo a Papa IV. Y bueno, obviamente todavía no sabemos qué va a pasar con el Papa V, o si va a haber un nuevo Cardenal o algo por el estilo, eso lo sabremos justamente en el Right Here Right Now. Pero, ¿cuál es la mejor? Hablando de toda esta transición, ¿cuál ha sido la más espectacular? En quinto lugar sin duda pondría la del Cardenal Copia, ya que básicamente se presentó en un episodio bastante anticlimático, más humorístico que otra cosa, aunque sí nos dio este gran momento. Entonces sí, el número 5 sería el Cardenal Copia. En el número 4 dejaría a Papa Terzo, y dirán, oye, pero pues esa ascensión fue interesante. Sí, pero realmente fue una repetición de la segunda, y entonces sí, a pesar de que fue cuando dijo que es Papa Terzo y todo, fue una introducción normal, bastante interesante, pero hasta ahí. En cuarto lugar pondría sin duda el Papa Emeritus 1, aunque pues en sí fue el primer concierto, el verlo emerger por primera vez desde la oscuridad, con ese musketball de intro, es simplemente magistral. La primera vez que veíamos a un Papa en toda su extensión, el antipapa de la música, que sería genuinamente una majestuosidad, esa palabra existe, pero es bastante genial y épica. Luego pasamos a la número 3, la cual para mí fue la de el Papa Nihil, que fue bastante sorpresiva, ha sido la más rara de todas, pues como que rompe, bueno, sin contar la del Cardenal, como que rompe todo lo que era la ascensión de un Papa, básicamente despojando al anterior, y llegando Papa Cero. ¡Vamos! 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 Por cierto, recordemos que para el capítulo 3, todos los papas anteriores murieron. Y también de hecho lo curioso es que en algunos shows de Estados Unidos, se exhibieron sus cuerpos, por así decirlo, en la arena antes de que entraras al show como tal. Entonces sí, para mí el tercer lugar sería el de Papa Nihil, que fue interesante, algo fuera de lo común, pero muy, muy interesante. Luego en segundo lugar dejaría totalmente la del Papa Secondo, que fue única y fue la primer gran ascensión de un Papa y que se veía bastante interesante, pues le daba esta ascensión como incluso inclinándose ante su majestad, que entraba de este modo tan magistral. Parece sencillo, pero muy, muy épico. Y número uno, obviamente, y creo que todos estaremos de acuerdo, Papa Cuarto. No me lo van a negar, su servidor pudo vivir este momento y fue... ¡Solo, solo vean los gritos! Fue una de las ascensiones más únicas y es que además esto lo interesante es que era sorpresiva. Cada Papa, por así decirlo, se esperaba una nueva ascensión, incluso el del Papa Zero, que fue totalmente lo contrario, pero al final de cuentas fue una nueva ascensión. Con el Cardinal a nuevo Papa estábamos inseguros, pues sabíamos todos los problemas legales que tenía la banda en esos momentos entre Tobias y los exmiembros. Pero al final, la sorpresa llegó, pues el 3 de Marzo, que fue cuando ascendió el Papa, muchos estábamos con la incógnita. De hecho, por ahí se rumoraba que básicamente Tobias iba a quitar la máscara y ya iba a ser algo de algo tipo Tobias and Friends, ya ni siquiera iba a ser Ghost, neta. Esos eran los rumores que rondaban por esos momentos. Pero al final, fue esta maravillosa, sorpresiva y épica ascensión. ¡Noooo! 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 ¡Papa! 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 Bueno, esto ha sido todo. Para mí, la verdad, la mejor ascensión sí fue la del cuarto y no porque yo haya asistido al concierto, sino porque de verdad fue maravillosa. Coméntanos cuál sería tu lista y para ti cuál es la mejor ascensión de Papa Emeritus. Recuerda que estás solo en mi opinión, así que por favor, abajo déjanos tu lista para saber cuáles son tus favoritos. Vamos a ver qué pasa en este próximo evento de Right Here, Right Now, donde se rumora que va a ser la muerte del Papa Cuarto e incluso la ascensión de un nuevo Papa o quién sabe qué vaya a pasar. Vamos a ver a dónde llega esto. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Suscríbanse al canal, dale like si te gustó, compártelo y por favor, déjanos aquí de qué otras bandas te gustaría que hablásemos en este tu canal. Ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores, estamos súper cerca y no te pierdas el próximo directo que se hará de Ghost, no este domingo, sino el que le sigue, sobre cuál es el mejor Papa. Así que, estate pendiente. Yo soy CotoRam, él es CotoSimi, él es Nario. Bye, bye.